Más de dos horas estuvo Jonathan Rojas bajo el montón de tierra que lo atrapó mientras realizaba trabajos de construcción en un lote en el centro de Medellín. El obrero de 31 años fue rescatado con vida y trasladado a una ambulancia a un centro asistencial. El joven por estar tanto tiempo atrapado dentro de la salud de tierra, tiene un cuadro de diagnóstico reservado. Esperamos que los especialistas en el tema evalúen y determinen las lesiones. La obra, que una vez superada la emergencia continuó su ritmo, está ubicada en la calle 47 con la carrera 52, en las antiguas instalaciones del éxito Guayaquil, donde se construye un nuevo centro comercial. El suelo colindante a este elemento es muy poco cohesivo y lo que causó el fuerte aguacero en la noche anterior fue el lavado de finos y lógicamente se vino este talud. Un caso similar se presentó en el kilómetro 8 de la vía Santa Elena, donde un obrero quedó atrapado y fue rescatado con vida por la brigada de emergencia de la obra.